Bienvenidos a un nuevo programa de Agentes 305 Con la producción y conducción del locutor y pico y publicista, Carlos Morales Nuestro invitado para este programa, el jockey campeón triple coronado venezolano, Giancarlo Rodríguez Agentes 305 llega a ustedes por cortesía de Betts América 007, juega, gana y cobra seguro el mismo día y sin comisiones Con la mejor plataforma de apuestas deportivas para toda Latinoamérica Agentes 305 llega a ustedes también por cortesía de EMBC USA Publicidad de marca, materiales promocionales y eventos especiales para todas partes del mundo A través de EMBC USA, soluciones creativas que impulsan su negocio Finalmente, les recordamos que está prohibida la reproducción total o parcial de este programa Sin el consentimiento de sus productores Amigos invisibles, sean bienvenidos a una nueva edición de Agentes 305 Donde viven las leyendas del telipismo Y hoy estamos con una leyenda que sigue creciendo cada día más en el elipismo de Venezuela E incluso con victorias en el Caribe Estamos hablando nada más y nada menos que del justa venezolano Giancarlo Rodríguez Giancarlo, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Agentes 305 Por abrirnos las puertas de tu casa para conocer un poco más sobre tus inicios, tus anécdotas y tu trayectoria Bueno, sí, vale, mis inicios fueron en Ciudad Bolívar Bastante emotivo eso, recordando la niñez pues cuando comencé a los 14 años Ya impulsionando en la escuela de Ginete en Ciudad Bolívar Algo que se recuerde y bastante, de muchos recuerdos Tú naces en Ciudad Bolívar, ¿correcto? No, 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 en Caracas, nací en Caracas pero me crié en Ciudad Bolívar Ok, tú naces en Caracas, ¿a qué edad te vas a Ciudad Bolívar? Ya cuando tenía 6 años Ok, porque tu familia se muda para allá Correcto Ok, y estando en Ciudad Bolívar, ¿tú en tu familia tienes alguien adicional a ti que tenga esa vena hípica? No, 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 nadie ¿Y cómo te nace entonces? ¿Cómo ese muchacho a los 14 años decide, chico, yo quiero irme para el hipódromo a montar caballo? Bueno, tuve la oportunidad de conocer un yoke llamado René Lejarazo Y me hizo la invitación, me dijo, mira, por tu tamaño, tu peso y eso Yo creo que tú tienes condición para incursionar en la escuela de Ginete Y yo no sabía de qué me estaba hablando Pero le dije, Ginete, ¿cómo es eso? Entonces me estuvo explicando, me dijo, vámonos que mañana de una vez ingresas a la escuela Y me llevó al hipódromo Ahí comenzó toda la historia ¡Guau! ¿Pero ya te habías juntado previamente caballos? ¿O era tu primera vez? No, no, nunca, 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 nunca Imagínate ¿Y cómo, qué sentiste cuando fuiste a ese primer día? ¿Qué recuerdas? Bueno, no Bueno, recuerdo que tenía un poquito de temor Esos animales grandísimos Uno, bueno, con esa estatura ahí que uno tiene Estaba un poco nervioso Ese poco de caballo, esas bromas Bueno, me presentaron en la cuadra Y me dijeron, bueno, de una vez llegué a trabajar A trabajar, estos son los caballos Aquí están los puestos Las áquimas, aquí están estas cosas Los caballos se caminan Todo lo que se hace a diario Y de una vez comenzó la dinámica Ok ¿Y cuánto tiempo fue tu periodo de aprendizaje en la escuela Allá en el hipódromo? Pues estamos hablando del hipódromo municipal de Ciudad Bolívar, ¿correcto? Eso es correcto Bueno, eso duró tres años Tres años exactamente duró mi aprendizaje en el hipódromo municipal de Ciudad Bolívar, en la cuadra de Ramón Emilio Barrio Fue que me colaboró, me orientó bastante en lo que es la profesión, como aprendí ¿Y quiénes más eran tus compañeros en esa época? Mira, de los que estaban allí, no se graduó ninguno En esa cuadra donde yo estaba, no se graduó ninguno Únicamente yo tenía problemas de estatura y el peso Entonces no lograron encajar Y entonces me dieron la oportunidad para entrar a esa promoción Y ahí doy inicio a lo que es la carrera de jockey en el hipódromo de Ciudad Bolívar ¿Y cómo fueron esos inicios? ¿Cuándo obtienes tu primera victoria como aprendiz en Ciudad Bolívar? Bueno, obtengo mi primera victoria con un ejemplar llamado Charlie Starr De un entrador muy conocido llamado Nelson Sedeño en Ciudad Bolívar Que fue el que me dio la primera oportunidad Fue mi primera victoria, siempre lo recuerdo El que habíacía más Charlie Starr Gané 1.300 metros Y decía, wow, esto es como, no sé, algo increíble Pero bueno, fue una gran victoria, siempre la recuerdo Una pregunta, porque me salté esa parte Que, sobre todo viniendo de una familia que no era hípica O que no tenías familias hípicas ¿Qué dijeron tus padres? ¿Qué dijo tu mamá cuando tú le dijiste Mamá, yo quiero ser en mi vida de jinete? Bueno, ella no estaba muy de acuerdo Siempre uno tiene el consentimiento con mi abuela Bueno, conseguí el permiso, como era menor Conseguí el permiso en ese entonces En el Instituto Nacional del Menor Conseguí ese permiso para poder incursionar Y entonces mi mamá no estaba de acuerdo Nunca estuvo de acuerdo Pero bueno, tú sabes cómo son las abuelas Te consientes en todo Las abuelas, gracias a las abuelas Uno ha hecho más cosas de las que las madres de uno Quisieran que hubiesen hecho Eso es correcto Entonces, ganas tu primera carrera con Charlie Starr En esa promoción, ¿quién fue el aprendiz del año? En esa promoción, el aprendiz del año La logró Giancarlo Velázquez Ok Giancarlo Velázquez ¿Y cuánto tiempo más estuviste haciendo campaña en Ciudad Bolívar Antes de ir a los hipódromos del INH? Bueno, ahí estuve como dos o tres años haciendo campaña Puliéndome, siempre de la mano de Marcos Espinoza Que siempre estaba pendiente Él estaba montando aquí en La Rinconada Y siempre iba a visualizar todo el trabajo que uno estaba haciendo Siempre estaba pendiente O el mentor Ok, y en ese periodo, esos dos o tres años que estuviste en Ciudad Bolívar ¿Recuerdas algún ejemplar o alguna carrera que te haya marcado Tu proceso de aprendizaje y perfeccionamiento antes de moverte? Bueno, sí Y al final estaba montando una yegua llamada Bardarda Una yegua muy importante, de mucha velocidad Estuve aprendiendo muchas cosas con ella Y un gran caballo llamado Angiolino Del Estuado Fimeca Un gran caballo Que siempre tenía esa incógnita O sea, ¿cómo vas a un jinete para que un caballo pueda llegar a distancias largas? O sea, para hacer ese recorrido y que el caballo te rindiera Y bueno, tuve la oportunidad de montar ese caballo Un caballo que corría en distancias largas, atropellada Lo recuerdo, lo recuerdo tanto al caballo Angiolino Como al Estuado Fimeca de los Farsani, ¿correcto? Ese es el recorrido Ah, ahí vamos Yo te amo Mira, ¿y qué te hace tomar la decisión? Ok, ya estoy listo, quiero mover Primero te mueves Tú vienes directo a la rinconada, ¿correcto? No, mi primer paso fue hacer la rinconada Marco Espinoza Hizo los contactos con César Márquez Para así Comentar La cuestión de las contas Y haciendo todo el permiso para poder ingresar a la pista Y bueno Y debuté En el mes de febrero Debuté Debuté llegando tercero Y en mi segunda o tercera actuación Tuve la oportunidad de ganar una lluvia llamada Isis De Carlos Alberto Hortiaga Fue mi primera carrera O sea, mi primera victoria fue en la rinconada Tengo entendido que Esa es tu primera temporada en el año 96, ¿correcto? Correcto Eso fue, de hecho Para ser un aprendiz comenzando Tuviste 52 victorias en esa primera temporada Según los números de Jaime Casas De IP Compute 2000 Para ser tu primera temporada en la rinconada Me parece que es excepcional Es un debut espectacular en la rinconada Sí Fue Muy bueno Para la época Había Muchos jinetes De renombre Valiente Tobar Colivero Torriana Muchísimos Y de verdad que Ni yo mismo me lo creía Y decía Guau ¿Cómo es posible que uno pueda tener tanta victoria Delante de estos fustas Que son un hombre Reconocido Pero ahí se logró Se logró La Aparte Aparte de Carlos Alberto Hortiaga ¿Qué otros entrenadores te daban oportunidades en ese primer año? Bueno en ese primer año Yo recuerdo que la gran mayoría da oportunidades Tengo un descargo de 4 kilos Y la gran mayoría buscaba el servicio De 4 kilos Todo me iba bien Tuve la oportunidad de montarle a Julio Yala Manola Furua A Neri A muchísimos de ellos Que ahorita no No sé si me viene a la mente Pero Con la mayoría que estuvieron en esa época Me dio la oportunidad Me dieron la oportunidad Y tuve ganado Hay uno de ellos que mencionaste Que es justamente Según los récords que manejo Que es con quien obtienes tu primera victoria clásica Que es con Julio Yala Cuando llegó a Inverness En Valencia En el Hipódromo de Valencia En el Gran Premio Unicría del año 96 Es correcto Esa fue mi primera victoria clásica En Valencia Con la llegó a Inverness Entrenada por Mi gran amigo Julio Yala Así es Con quien En el año 97 Obtienes una victoria De las buenas En el clásico Fuerzas Armadas Con Yantén Aparte derrotando al Gran Sol Desplaza por la parte interior Y se viene a la delantera El caballo Yantén En el clásico Fuerzas Armadas El Gran Sol El Gran Sol quedó segundo Cuando giran la última curva Yantén Yantén Allí perdió su línea de carrera El caballo Yantén Para ganar el clásico 1571 por ganador Allá cayó el jinete de Polietápis Sí, sí, sí Recuerdo muy bien esa carrera De Fuerzas Armadas Contra el Gran Sol Un gran caballo De nuestro amigo Cachazo Que fue Lo montaba Douglas Valiente Era el gran favorito de la prueba Caballito mío Caballo que venía En ascenso Pero, bueno Teníamos la expectativa De que podíamos lograrlo Y nos lo expolamos Y bueno Lo sorprendimos Y obtuvimos ese gran triunfo Como fue el Fuerzas Armadas Como Walvo Te repito Son cosas que no se creen Pero ahí están Sí, y aparte Aparte de tu primer triunfo clásico En Caracas Es un grado 1 Que es el Grado 1 Sí Bueno Es un orgullo Poder ganar un clásico De esta magnitud En distancia De 3200 metros Porque Es una distancia Que solamente se corre Una sola vez al año Y no es fácil Obtener primero El triunfo Y obtener una monta Para competir en esa carrera ¿Cuál fue la estrategia Si la recuerdas Que hubo Para esa carrera Porque aparte Estamos hablando De una carrera De 3200 metros O sea Tiene La estrategia De larga distancia Bueno Fíjense Es algo muy importante A pesar de que yo era Aprendí El entrenador Julio Enrique Yalas Kornil De verdad Que te entregaba Todo en tus manos Y te decía Sal a hacer el trabajo Que tú sabes Lo que vas a hacer Muy pocas instrucciones Te daban mucha confianza Y yo creo que ese Es uno de los secretos De Julio Yala Con los Jocos Ok ¿En qué momento Tú sentiste Que Realmente Le ibas a ganar A El Gran Solo En ese primer clásico? Bueno Recuerda que Es un recorrido Bastante Largo En su primera vuelta Yo iba Pensando Pero De mantener un paso Mantener el ritmo Que el caballo Me pudiera llegar A la distancia Ya a partir De los 800 metros finales Me comencé a emocionar Porque sentí Que tenía caballo Yo dije Uy Puedo ganar la carrera Y comencé A hacerle presión Y me le colé Por la baranda Y avanzó Avanzó el caballo Con mucha fuerza Le saqué ventaja Y gané la carrera Y dije Wow No lo puedo creer Aquí está La gané Es emocionante Y de buena manera Por supuesto Que lo es Imagínate En el año 98 Tengo que Ganaste El Gobernador El clásico Gobernador De Ristito Federal Con ejemplar Domingos Si mal no recuerdo Domingos Era la primera Producción De Catirebello Como padrillo Para Artepel Heser ¿Recuerdas Esa carrera? Si Si Recuerdo exactamente Esa carrera De Artepel Heser Que era su preparador El cayó Domingo Un cayó Pequeño Como su padre Pero un buen corazón Cayó Corredor Era No era el favorito De la carrera Pero Sorprendimos A los grandes Y me traje Ese clásico Gobernador Del Distrito Federal Si recuerdo clarito Desde el fondo Encaletado Viene a buscar ya La carrera En 45 Dos Los 800 Domingos Contra Don Prince Encaletado En el tercero Angelo Prince En el cuarto Cuando están girando La última curva Domingos Por fuera Contra Don Prince Y el caballo Encaletado Tratando de acercarse Por la parte central De la pista Encaletado Domingos Contra Don Prince Y encaletado A la carga Por fuera Se mira Domingos A la delantera Encaletado Quedó segundo Y Don Prince Tercero Crecido Domingos En la punta Encaletado A la carga Pero Domingos Se les viene El caballo Domingos A ganar El clásico Gobernador Del Distrito Federal Segundo Encaletado Tercero Don Prince Cuarto Jalapeño Quinto Camarón Luego Angelo Prince Seymour Don Grey Los últimos puestos Para Angelo Bell Y Mr. Karen Ganador 1326 Placé 472 Y Placé Del Caballo Encaletado En el año Noventa y nueve Tienes Tienes Varias Varias Victuelas Clásicas Y entre ellas Tienes la oportunidad De conducir Al ejemplar A Boyante Puy Tu primera victoria Con el ejemplar A Boyante Puy O la victoria Es en el clásico Presidente de la República Un clásico Que ha ganado Varias veces Pero ese clásico Presidente de la República Del año noventa y nueve Con A Boyante Puy ¿Qué recuerdas De tu experiencia En un clásico Que es uno de los más importantes Y de hecho Es el más antiguo Del calendario hípico En la riconada Bueno Es un honor De haber ganado Ese clásico A la corte de edad Que tenía Y ya le he ganado Como dos o tres veces más Y bueno Si recuerdo exactamente Que competía Contra un callo Llamado Astro Un callo muy importante De la época De Simón Cornelio Entonces bueno Nero Vargas Busca el servicio Me dice Mira me gusta Tu montura Para este clásico Necesito un jockey Que venga atropellada Y que tenga la paciencia Para saber Atropellar en la distancia Le dije bueno Está bien Acepté la monta Y una vez que acepté la monta Estuve toda la semana Preparándome Y estudiando Y estudiando la gaceta Bueno Hasta que llegó el momento Y cuando llegó el momento Bueno Ganamos esa carrera Y bueno Ahí celebramos Olivero Recuerdo que Olivero Celebramos ahí en el Pado Fue una gran carrera En el momento Pues había mucho público En las tribunas Era una algarabía Bueno Sensacional Raen por dentro Huracán David por fuera Están los dos Cabeza a cabeza Cuando domina Huracán David Huracán David La milla 1-38-1 Domina Huracán David Pero vuelve Raen por dentro Con Jaramillo Y están los dos Cabeza a cabeza Cuando van a girar La curva final Huracán David Por fuera Está dominando A Raen Ahora ataca Aullantepuy En los metros finales Y Capitán R Por fuera Aullantepuy Viene desplazando Por el centro De la cancha El veterano Aullantepuy Y pasa a liquidar Y pasa a liquidar El clásico Presidente de la República Después de la doble corona Del año anterior Se convirtió En una especie De vedette Entre Y sobre todo Ese tipo de caballos Que vienen de atrás Siempre generan Algarabía En el público Por las atropelladas Aullantepuy Era uno de esos caballos Que tenían Esas atropelladas Bestiales Por así decirlo Bueno sí Ser un caballo Con una atropellada Bestial Que entraban En los 400 Octavos Y en dos Tres brincos Y al cabo Te decidí a la carrera Y bueno Tú sabes Cómo es el público Aquí en Venezuela Que se lanza Grita Y grita Y aplaude Y tú sabes Cómo somos Somos aquí En Venezuela Apasionados 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 El hipismo Nos apasiona Mira y hablando De pasiones Pregunta obligada El clásico Fuerzas Armadas Del 99 Final de nariz Porque hay que ser Las cosas como son El final fue de nariz Aullantepuy Y Estéreo Con Douglas Valiente Cuéntanos Esa carrera Desde el punto de vista De Giancarlo Rodríguez Caballero Sobre Aullantepuy Bueno vale Mira Este Yo pienso que Se hizo El mayor esfuerzo Posible Para ganar La carrera Pero recuerda Que En la punta O quien iba Dominando la carrera Era un jockey Muy veterano Un jockey Con un conocimiento Brutal ¿Cómo te explico? Un jocazo Pues como era Douglas Valiente No era fácil Ganárselo Tú sabes Nos vinimos ahí Traté de emparejarlo Pero me avanzó Pero me avanzó Me avanzó Me avanzó Y en el cabeceo Me dominó Entonces ¿Qué pasó allí? La experiencia Douglas Valiente Marcó la diferencia El ejemplar Aullantepuy Aunque viene Todavía muy lejos Está dominando Estéreo El clásico Y vuelve Don Gray A la lucha Cuando gira En la última curva Y se cuela Por dentro Babacha Para el tercero Yagualera Corre cuarta Entran en la recta Final Dominando Estéreo El clásico Insiste Don Gray Para el segundo Avanza Para el tercero Aullantepuy Aullantepuy Viene volando Prácticamente En los finales Contra el caballo Estéreo Aullantepuy Por fuera Estéreo Por dentro Aullantepuy Pasando por la parte Exterior El caballo Estéreo Dominó Estéreo Segundo Aullantepuy Tercero Don Gray Cuarto Babacha Quinta Yagualera Sexto Hip Dancer Séptimo Tapir Octavo ¿Cómo fue el trato? Porque estábamos hablando de pasión Y sabemos que lamentablemente O afortunadamente La pasión del hipismo También es tratada Con la pasión Por las apuestas Y me imagino Que mucha gente Te habrá caído encima Diciendo Que si lo paraste Que si pasó esto Que si no lo supiste Conducir Lo cual Señores Fue una diferencia De nariz No es que Ollantepuy Llegó último En la carrera Nariz Cuéntame ¿Cómo manejaste Esa situación? Tú siendo aprendiz Siendo recién comenzando En el negocio De montar caballos Este Bueno Es una situación Dura Muchísimas cosas Pero Cuando uno es inocente Sabes Cuando uno es inocente No es inocente No es inocente No es inocente No es inocente Tú sigues trabajando Aunque los vientos Estaban en el negocio Siempre Mantuve la confianza En Dios De que yo iba a salir adelante Y que Iba a saber la verdad Y cuál verdad De que El caballo Se lo ganó Un gran caballo Llamado este Y eso Son las carreras de caballo Claro Claro que sí Bueno Y pasando Y recuperando Y saliendo De ese episodio En el año 2000 Vuelves otra vez A la cuadra De Julio Ayala Y ganas El Fuerza Aérea De Venezuela Con una Con una yegua Que fue una De las grandes De todas Las que entrenó Julio Como lo fue Front Stage En el año 2000 En el Fuerza Aérea De Venezuela Sí Recuerdo Exactamente La llevo A Front Stage A medio julio Y agrada Esa gran oportunidad Es clásico Y obtuve Un gran Tifo Con esa yegua Front Stage Se queda un poquitico En el tercero Ataca Para el cuarto Solidarias La llevo a Solanda Parece con problemas Front Stage Comienza a atropellar Con la emperadora Cuando Guaraira Sigue defendiendo El primer lugar Curruca Vuelve Miss Delivery Solidaria Pegada a la baranda En 1-12-3 Los 1200 metros La Tordilla Solidaria Viene a dominar La carrera El segundo Guaraira Que sigue peleando La punta Para el tercero Front Stage Y para el cuarto Curruca Domina la competencia Solidaria Front Stage Por fuera Front Stage Contra Solidaria También Guaraira Que trata de seguir En la pelea Domina la Tordilla Solidaria Front Stage Y Guaraira Por el centro Front Stage La de Julio Ayala Pasando a liquidar El clásico Segunda Guaraira Tercera Solidaria Cuarta Miss Delivery El quinto Para Solanda Luego Curruca Y en 2001 Hay una cuadra Que en esa época Te empezó a dar También muchas oportunidades Que es la cuadra Antonio Velardi Que era la época Famosa de Mayón Business Y la cuadra Antonio Velardi Empezó a tener Mucho centro Atención Y tú tuviste la oportunidad De montar A la yegua Gran Bárbara Tuve la oportunidad De montar En la cuadra De Antonio Velardi Por medio De Mauro Mauro Hizo la conexión Y le dijo A Antonio Mira Te recomiendo Que le desmonte A Giancarlo Y yo le gustaba Mucho Y yo le hacía Su trabajo Gran Bárbara Y otros caballos De la época Que Se lleva Futura Y Unos buenos clásicos Así es Así es Este Y con Gran Bárbara Ganaste el El clásico Asamblea Nacional Futura Ahora se lanza Pegada a la baranda En 45 3 Los 800 India Bonita Mandevil Luchando La punta Futura Pegada a la baranda En la recta final En el clásico Asamblea Nacional India Bonita Futura Por dentro Mandevil Por fuera Las 3 luchan En los 300 metros Finales Gran Bárbara Viene para el cuarto Futura Por la parte interior Ya tiende a dominar En los 200 metros Finales Mandevil Por la parte exterior Contra Futura Mandevil Ya en pareja Futura Se defiende por la parte interior En los 100 metros finales Domina Mandevil La número 6 Gran Bárbara Trata de sorprender Por fuera Gran Bárbara Sobre Mandevil En la raya No la alcanzó Ganó Mandevil Segunda Gran Bárbara Tercera Futura Cuarta En Diabonita Quinta Gran Siam El 305 Llega a todos ustedes Por una cortesía De Betsa América 007 La principal plataforma De apuestas deportivas En línea Para toda Latinoamérica Con el casino online Disponible las 24 horas 7 días a la semana Así como tu disciplina Deportiva favorita La NBA Las grandes ligas El fútbol No solo el fútbol americano Sino también el fútbol De las grandes ligas europeas Y para nosotros Los amantes del hipismo Una gran variedad De opciones Ganadores Exóticas Macquarie Y por supuesto La polla hípica Que está dando la obra En cuanto a jugadas hípicas Se refiere Betsa América 007 Comunícate con ellos Con estos números Que están en pantalla O conéctate ya A www.betsamerica007.com Y empieza a ser parte ya De la gran familia Betsa América 007 Porque con nosotros Juega Gana Y con Seguro Mira Ahora vamos a darle la vuelta Ahora vamos a En vez de estar hablando De año por año Pues usted tiene A ver Caballero Usted tiene 1410 victorias Si nos pasamos Clásico Por clásico Este programa Hay que hacerle Como 5 partes Como probablemente Va a pasar En algún momento Pero vamos ahora A darle la vuelta Y vamos a ver Por caballos Porque tú tienes Muchos caballos Que marcaron Tu carrera Digamos que En este segundo Período de tiempo Que estamos hablando En la década De los 2000 Al 2010 Y uno de estos caballos Una de estas yeguas Quise decir Es Gran Esmeralda Una yeguita De la cuadra De Oscar Manuel González Con la cual Ganas el Gran Premio Unicría Y que te dio Muchas satisfacciones Desde mi punto de vista Y según los números ¿Qué recuerdas De esta batalladora Yegua De la cuadra OMG? Bueno Esta Si recuerdo Exactamente De esta oportunidad Que dio Cal Manuel González Una yegua Del estilo grande Gran Esmeralda Una yegua Que se Que ilumbraba Pues Con un gran futuro Y Nos toca Correr El clásico Unicría Versión yegua Y La victoria O sea La yegua Sorprende En este clásico Y gana Bastante cómoda Y bueno Y de ahí Adelante la yegua Se dio Que la yegua Pasó a ser Una de las mejores De la temporada Los 800 Gran Esmeralda Con ventaja De tres cuerpos En la delantera Ahora Ross Pasa al segundo La vino tinto En el tercero En el cuarto Valeria En el quinto La pitoriza Así giró La última curva E ingresó A la recta final Gran Esmeralda Hasta con cuatro cuerpos En la delantera Ahora Ross En el segundo En el tercero Avanza por la parte exterior De la cancha Chami Prospe Pero Gran Esmeralda Cuando restan 200 metros Está sola No puede perder El gran premio Unicría Temporada 2003 Galopando Gran Esmeralda Número 7 Segundo Ahora Ross Tercer lugar Ale Ale Apareada Con Vizcar Luego Chami Prospe Valeria La pitoriza El ejemplar Vicar Irado Una cosita En cuanto a los números Se refiere Tu mejor Tu mejor Dije anteriormente Que tenías Más de Tenías Tienes 1410 victorias Tu mejor Temporada Fue de hecho La del 2003 En ese periodo De tiempo Del 2000 Al 2010 Que quería hablar Donde obtienes Hasta 143 victorias Háblame De campeonatos Estadísticas Ganadas Bueno Tuve la oportunidad De obtener Una estadística En Valencia Estuve Compitiendo Ahí con Un gran amigo Que es Carlos Andrés Olivero Y obtuve Ese campeonato De la estadística En Valencia Fue mi primera experiencia Allí En el campeonato Bueno Aquí en la rinconada No he tenido la oportunidad De ganar Ninguna estadística Pero siempre he estado Metido entre los 10 mejores Siempre me mantengo allí Te doy gracias a Dios Por esa oportunidad Así es Así es Una pregunta ¿Por qué En algún momento Tu consideraste Formalmente Emigrar A Bien sea A Estados Unidos O Argentina Chile Para Ejercer la profesión De jinete ¿Por qué? Bueno Uno siempre Tiene Como que Esa visión Y bueno Esperando que se presente La oportunidad Y bueno El tiempo ha pasado Pero nunca es tarde Cuando la dicha llega Siempre Está ese Poco ahí En cualquier momento Uno se mueve Para incursionar Pues en ese medio En cualquier momento Uno lo La ventaja La ventaja Es que por lo menos Aquí en Estados Unidos Usted puede montar Hasta la edad Eso no hay Ningún tipo de problema Sí Bueno Aunque Aquí Tiene un poco El límite Con la cuestión De la edad Pero como tú dices En los Estados Unidos No tiene ningún problema O sea Eso es Eso es lo bueno Por ejemplo Es hipismo Es oportunidad No importa la edad Lo importante Es la experiencia Exactamente Sí Así es Así es Mira Hablando de caballos Hay un caballo Que definitivamente Marca tu carrera Que En el 2012 Estamos hablando De King Carlos Juan De la cuadra de Carlos Alberto Arteaga Un caballo Guerrero Batallador En la punta Como pocos Con el cual Ganas El José María Vargas Ganas El Copa de Oro Ganas El propietario Del 2012 Quiero que hablemos De esos tres clásicos Antes de ir a la Copa Con fraternidad Que Que para mí Y Según la entrevista Que le hicimos A Carlos Alberto Arteaga Recientemente Está en el top 3 De las De las De las carreras De ese caballo Incluso de su carrera A nivel profesional Carlos Juan Tato Zeta Se acerca Lo propio Hace Chao Por la parte interior Luego Panamá Thunder Y ahora Comienza la atropellada De Tony Será Y también el caballo Squid Play Se hace mencionar Cuando Vienen ya A la última curva Hay 5 ejemplares Con posibilidad de ganar Cuando vienen a la última curva Tato Zeta Por la parte exterior Tato Zeta Se mete adentro El maro Chao Cuando Entran en la recta final Se defiende King Carlos Juan O echa afuera Squid Play Mejora mucho Con Tony Será El caballo King Carlos Juan Reacciona Tato Zeta El caballo Squid Play A la pelea Y Chao También viene la lucha Tony Será Se abre Y busca la carrera Está dominando King Carlos Juan En una tremenda Demostración Con Giancarlo Rodríguez Tato Zeta Lo hiciste Pero King Carlos Juan El de Carlos Alberto Arteaga Le pone nombre Al propietario La rinconada Ganó King Carlos Juan Segundo Echa Tercero Tato Zeta Cuarto Tony Será El quinto lugar Para Oeche Luego Squid Play Último Panamá Thunder El de Carlos Cuando se estaba acercando La última curva King Carlos Juan Domina Cuando vienen La última curva Entran en la recta Final King Carlos Juan Está dominando La carrera King Carlos Juan Domina Mientras tanto Vuelve a la pelea El caballo Comediente Por la parte exterior Comediente Tiene un buen avance Contra King Carlos Juan Que se defiende Squid Play Viene para el tercero Domina King Carlos Juan Comediente El de Julio Yala Por la parte exterior De la pelea Entrevento final Domina King Carlos Juan Comediente Por la parte exterior Entreventa Carrera Sobre la raya Aquí está el final Por dentro Por dentro Ganó King Carlos Juan Segundo Comediente Tercero Squid Play Cuarto Germánico Con Maggi Maric Y último Ray 8-2 La milla Insiste Por el centro De la cancha El caballo Chao Por fuera Triunfador Y desde el fondo Mejora mucho El caballo Germánico Se aproximan A la última curva King Carlos Juan El pupilo De Carlos Alberto Tuartiaga Va a entrar En la recta final Dominando El copa de oro Del año 2013 Mejora mucho Por dentro King Guay King Guay A la pelea Dominando El clásico El caballo King Carlos Juan King Guay Por la parte interior El tordillo Y por fuera Mejora también Germánico King Guay Por dentro Por fuera King Carlos Juan En tremendo final Los corazones Vibran King Carlos Juan Domina Insiste King Guay Por dentro Dominando King Carlos Juan Vuelve King Guay King Guay Por dentro King Carlos Juan Por fuera Dominó King Carlos Juan El clásico Copa de oro En el segundo King Guay Tercero Germánico Cuarto Está entrando El caballo Guay Cuéntame De King Carlos Juan Bueno Recuerdo que Fue una oportunidad De que El caballo Está inscrito Con Ronald Ordoñez Él no pudo Montar el caballo Y me lo ofrecieron Y con mucho gusto Obtuve Esa gran oportunidad De correr el caballo Y La victoria De María Vargas Por medio De una sustitución De ella Comenzar El caballo Gané Antes de ir con fraternidad Y de verdad Uno de los mayores Logro es haber ganado Con fraternidad Y fue San Juan de Puerto Rico Y aparte Aparte En ese clásico Le ganas A Jaramillo Por cabeza Que te quería quitar El manjar de la boca Con el caballo desbocado Que era de otro país Bueno, sí Fue una carrera Bastante bonita Con mi colega En esa de Jaramillo En esa de Jaramillo En esa de Jaramillo Medio Y Talifraite En el quinto lugar Para el sexto Adelantando afuera El Kiche Entrando en la recta final Verita Ataca afuera Más afuera Lo hace desbocado King Carlos Juan Cabeza al frente Desbocado En los 200 Pasa la delantera Y despega Tres cuartos de cuerpo King Carlos Juan No se rinde Aquí en los 100 metros finales Vuelve la carga Adentro King Carlos Juan Regresa la delantera Por el pescuezo King Carlos Juan Por cabeza Están llegando a la meta Por media cabeza King Carlos Juan Segundo desbocado Vox muy cerca Afuera en el tercero También en la lucha Para el tercero Verita El resto atrás Con pasto seco En el último Y también un saludo Un momento a Jaramillo Que está tumpando ya En Ghost 3 Park Así es Cuéntame Cuéntame ese cabello King Carlos Juan Tengo entendido Que era bastante Duro para montar Bueno El cabello Era un cabello Bastante díscolo Con problemas Pues Resaviado Y él tenía Su balopador Específico Que era Que lo trataba Y en las Públicas Era bastante fuerte El cabello Lento Cuando veía Los demás caballos Se amugaba Entonces Había que tener Paciencia Y montarlo Fuertemente Y ponerle carácter Para que el cabello Se mantuviera Porque si no Se quedaba Se quedaba Y no regresaba Le costaba Un poco Algo De carácter ¿Entiendes? Pero Tú sabes Con la experiencia Y uno va Que tiene experiencia Montando Y montando Y bueno Le voy a buscar La vuelta Y gracias La oportunidad De buscar En la web Y me entendí Por cada año Y obtuve Esos grandes triunfos Como fue Ese Con fraternidad Del cariño En Puerto Rico Definitivamente Y bueno Yo tienes con él Tu primer propietario De la rinconada Dentro de lo que es La gala hípica De Caracas Porque Esa competencia Que le has ganado Está en tres oportunidades Sí Eso fue la primera vez Que Tuve la oportunidad En la gala Gané Mi primer Plástico De propietario De la rinconada Y bueno Es un evento Que se hicieron En honor En honor No O sea Quien tuvo la oportunidad De ser Todo esto Fue nuestro amigo Y ya Desaparecido Hugo Albarra Así es Así es Que en paz descanse ¿Quiere promocionar Su marca Su producto Su servicio? ¿Desea conquistar Un usamiento De mercado Y busca cómo hacerlo? Le invito a que contacte A nuestros amigos De INGC USA Una empresa Dedicada A ofrecer servicios De promoción Para sus eventos especiales Publicidad de marca Y materiales promocionales Pero no cualquier material promocional Estamos hablando de elementos Innovadores Tecnológicos A la vanguardia Disponibles para usted En cualquier parte del mundo Estados Unidos Latinoamérica Incluso Venezuela Lo que usted desee Lo que usted desee Lo tiene INGC USA Que cuenta con una amplia gama De productos Y servicios Disponibles Para promocionar Su marca Tanto para sus consumidores Como para sus empleados Contáctelos ya A través de su email O conéctese A través de su página web www.ingcusa.com INGC USA Soluciones creativas Que impulsan Su negocio Bueno hermanos Entonces como dicen Un rey Tumba otro rey Y tú en el mismo 2012 Tumbaste un rey Con otro rey Porque en el clásico Fuerzas Armadas Con King Juancho Bueno fíjate Este Me llama Bernardo López Y me ofrece La monta De King Juancho Y es uno Los callos Preferidos En su forma De correr Que estábamos Haciendo campaña En Valencia Me ofrecen La monta Y me quedé Con ese Dije con este Ganó El Fuerzas Armadas Y con ese rey Tumbé al otro rey Es correcto Fíjate Gracias por recordarlo Gracias Gracias Qué bueno Qué bueno Mira lo importante De la entrevista ¿Te das cuenta? Claro que sí Viste Va recordando esta cosa Y dice Si es cierto Vale No está bueno Está bueno King Carlos Juan Y King Juancho King Juancho por dentro King Carlos Juan por fuera Ataca ahora Para el tercero Príncipe Jorge Con King Musi En el quinto quedó Grand Charly Cuando se acercan A la última curva La pelea entre King Carlos Juan Por fuera King Juancho por dentro Los dos están Cabeza a cabeza Cuando vienen A los 500 metros finales Grand Charly Trata de pasar Ahora por la parte interior Cuando vienen A la última curva Entran en la recta final King Carlos Juan Por dentro King Juancho Por la parte interior King Juancho Viene a la punta En el clásico Fuerza Armada King Juancho Comienza a despegarse En el primer lugar Y le ponen hambre Al Fuerza Armada De 2012 Va a ganar Galopando El caballo King Juancho El de Valencia Con Giancarlo Rodríguez El de Bernardo López Galopó El clásico Fuerza Armada Muy fácil Ganó King Juancho Segundo King Carlos Juan Tercero Grand Charly Cuarto Príncipe Jorge El quinto lugar Es para el caballo King Music Luego de este Penúltimo Marminator Y último San Nicolás Retiraron a Chris Leblanc Mira hermano Y con ese mismo caballo King Juancho Ahorita Recuerdo En el 2009 Tuviste una batalla De titanes Toda la recta En el final Con South Handyman Y José Leonardo Berenzuela Bueno A ir Un gran banquete En mi caso Como jockey Tuve la oportunidad De 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 Me siento Servido Listo Que bueno Que bueno Saludo A José Leonardo Venezuela Seguro que sí, seguro que sí, porque está viendo este programa y ten por seguro que te lo va a hacer llegar también. Vuelve Son Handiman por el centro, Vicky Cat y Rey Ángelo, mejoran en los metros finales, dominando el caballo King Juancho, insiste por fuera Son Handiman, en tremendo final, Son Handiman por fuera, King Juancho por dentro, domina King Juancho, Son Handiman emparejó, pasó y ganó, Son Handiman, con José Leonardo Venezuela en gran carrera por fuera. Segundo King Juancho, tercero Vicky Cat, cuarto Rey Ángelo, luego está entrando el caballo de Fon, enseguida Mr. Tommy. Mira, otro caballo de la cuadra de Carlos Alberto, tú le gastas mucho con la cuadra de Carlos Alberto Orteaga, muy buenos caballos. Muchísimo, muchísimo. Otro fue Supremo. Ajá, recuerdo el caballo Supremo. Con Supremo ganaste el propietario arrincón en el 2016, el Día del Ejército y el Guardia Nacional. Este es un caballo de esos que vienen, que al principio parecen burritos, que tú dices, ah, este no va para ningún lado, y después se conviertan en campeones. Bueno, como usted lo acaba de comentar, el caballo en su principio no, no daba, pues no daba, no daba, no parecía lo que realmente era. O sea, el caballo poco a poco fue madurando, fue madurando, y ahí fue donde se dio a conocer ese gran caballo Supremo. Un gran caballo, tuve la oportunidad de montarlo pocas veces, pero las veces que lo monté siempre estábamos decidiendo y ganando la carrera. Qué gran caballo, si lo recuerdo exactamente. Así es. En esa misma temporada, tú, en el año 2006, te triple corona. Porque es que tu triple corona en el 2020, que ya vamos para allá, no fue tu primera triple corona. Tu primera triple corona sucede en Valencia en el año 2006, de hecho, con un caballo que es el primer triple coronado en la historia del hipismo de Valencia, como es Joyful Minister. Bueno, sí recuerdo esas carreras, ya que el callo Joyful Minister es un gran amigo mío, del Estorra de Difesa, Franco Jordano, y me dio la oportunidad y ganamos la triple corona. Fue mi primera triple corona, y realmente fue en Valencia, y esa fue la primera. Recordando eso, la verdad que fue muy emotivo, muchas expectativas, carreras muy buenas, y ya en la última carrera, no bastante interesante, porque fue un duelo de 600 metros hasta la raya, cuando se decidió la carrera, con mi colega Reyes Ramos, que estaba también en Goldstream, saludo a Reyes Ramos, un gran jockey, si recuerdo exactamente. ...esta tercera, cuarto de Belvillón, en el quinto Caramelo Blue, recta en 700 metros para la sentencia, Joyful Minister enfila su avance con Caramelo Blue, que viene a buscarlo, está rebasando Caramelo Blue sobre Joyful Minister, de fondo Belvillón está tercero, Joyful Minister por dentro, Caramelo Blue está por fuera, girando la última curva, ...y ahora entra en la recta final, la recta detrás de la emoción de ganar, domina por dentro Joyful Minister, insiste Caramelo Blue, ...Balvillón a cuatro cuerpos, está tercero, está al frente Joyful Minister, dispara en punta, se coge uno, dos cuerpos, Balvillón corre mucho por dentro de los finales, ...Balvillón contra Joyful Minister, domina Joyful Minister, Balvillón se quedará corto, hay triple corona, ¡ganó Joyful Minister! ...en el segundo, Balvillón, tercero Caramelo Blue, cuarto Vistar Cano, en el quinto lugar, Cactus, en el penúltimo, ...el topo último, gran recuerdo, haciendo el paseillo triunfal. Bueno, una pregunta, una curiosidad que siempre mucha gente hace la pregunta en las redes, ...cuando tú estás en esos finales, en los 400, 300 metros, jockey con jockey, ...ra, ra, ra, se dicen algo, se dicen, ¡eh, dame paso, eh! ...no, no, 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 de verdad que pasan cualquier cantidad de cosas, o sea, se gritan, ...lo que trata uno es tratar de llevar el ritmo, no perder el ritmo, a riar, a pegar, ...y bueno, y esperando que esa raya llegue, que llegue esa raya, para ver qué va a pasar. ...no, no, no, es bastante interesante, muy emocionante este deporte. En un final cabeza a cabeza, ¿cuál consideras tú que puede marcar la diferencia a nivel del jockey? Bueno, este, en ese cabeza a cabeza, la diferencia la puede marcar siempre tratando de llevar al ritmo, ...y al tratar de llevar al ritmo y de no perderlo, y de no perderlo. Y ser un caballero montando, sin jugar sucio, manteniendo ese ritmo, manteniendo ese ritmo, hasta la raya. Ya lo demás es hipismo, o sea, ¿qué es hipismo? Bueno, la suerte, vamos a ver qué va a pasar en la raya, ...cuando reviene la fotografía, a ver qué pasa. Pero lo más importante es mantener el ritmo, pase lo que pase, mantenga el ritmo. En cuanto a triple corona se refiere, en el año 2010, tú logras la doble corona con American Woman, de Alexis Delgado. Ok, sí, sí, tengo la oportunidad de conducir la yegua American Woman, se obtuvieron los dos primeros pasos, ...en el último, llegó segundo, pero fueron bastante interesantes, también fue una yegua bastante emblemática, ...una yegua que obtuvimos muchísimos clásicos, aparte de la triple corona, ...hubieron otros clásicos, tanto como el de la Cruz del Ávila, clásico importante, en la carrera de los propietarios, ...fue una yegua muy importante de la cuadra de Alexis Delgado. La yegua Agusta, Lido de Venecia penúltima, y en el último lugar, Corlayegua Lilina, en plena recta de enfrente, dominando la carrera de la viritina, American Woman sigue presionando desde el segundo, ...ricura por la parte externa, la panameña viene a buscarla, mientras tanto hacia el cuarto lugar, Sofía Alejandra desde el fondo, se mueve a gusta por dentro cuando domina la carrera de la viritina, American Woman por la parte interior de la cancha, ...con Giancarlo Rodríguez, la de Alexis Delgado, vino la punta, ...ricura ataca por fuera desde el segundo, la viritina quedó en el tercero, ...cuando se acercan ya a la última curva en la Copa Dama del Caribe del 2010, ...dominando la carrera American Woman, avanza, ...ricura por la parte externa, Agusta pasó al tercero, ...American Woman por dentro, y ricura por fuera, la venezolana y la panameña decidiendo la Copa Dama del Caribe, ...American Woman, la de Venezuela, está dominando, y se le fue, ...en el primer lugar, les dijo adiós, la yegua, American Woman, ...ricura y le ganó en el segundo, en el tercero, Agusta, con Giancarlo Rodríguez, ...les ganó American Woman, la número uno, la dama del Caribe, ...en el segundo, ricura, tercera, Agusta, cuarta, Kurnikova, quinta, la viritina, ...sexta, Sofía Alejandra, séptima, Lilina, octava y última, le llegó al Lido de Venecia. También ganas en el 2015 el Copa de Oro con Manchester, ...uno de los dos caballos esferálicos que tuviste la oportunidad de tener victorias clásicas, ...así como con New Market, ¿qué recuerdas de Manchester en ese clásico? Bueno, recuerdo en Manchester que era uno, un tercer, cuarto favorito, ...recuerdo que el caballo venía entre los tres primeros, ...y se estaba esperando que se logra la triplona con Quick Money, ...que era el caballo que venía a ganar el primero y el segundo, ...resulta ser que el caballo se anima, le hago la movida y el caballo responde, ...y digo, wow, traigo caballo, y me vine con él, me vine con él, ...decidimos la carrera y le gané la carrera a Quick Money. O sea, se ahogó la fiesta en el momento para Quick Money, ...no se pudo concretar la triplona, ...pero para el estudo a la primavera, o el aros a la primavera, ...se llevó la triplona porque los dos caballos eran de... ...se salva Peroni en cuanto a el aros. ...cientos metros para el final en el clásico República Bolivariana de Venezuela, ...la pelea es con Manchester y Quick Money por la parte exterior, ...en el tercero queda Supremo, en el cuarto la de Mercedes, ...Quake Money, el aspirante a la triple corona, ...está pasando al primer puesto, Manchester insiste cuando vienen a la última curva, ...mientras tanto, Supremo intenta regresar, ...entran ya al derecho, se está escapando Quick Money, ...Manchester el enemigo, en los 300 metros finales, ...Supremo para el tercero, para el cuarto puesto lo de Mercedes, ...Quake Money domina, insiste Manchester en la mitad de la recta, ...Quake Money domina, Manchester lo iguala, ...Manchester por fuera, Quick Money resiste por la parte interior, ...Manchester se está adelantando, ...Quake Money queda segundo, ...Dominó Manchester, ...sobre Quick Money, ...tercero Supremo, ...cuarta la de Mercedes, ...luego stays with me, ...fuera de carrera lanzante, ...y el gran eco en el último puesto, ...Manchester con Jan K... ...Digamos que, exacto, ...una triple corona, ...este, ...de cría, ...de cría, ...eso es correcto, ...Exactamente, ...Mira, ...Hablas de la Cruz del Ávila, ...La Cruz del Ávila lo ganas la primera vez en el 2010, ...con la cuadra de Don César Cachazo, ...con el ejemplar Erendina, ...Ah, ...Sí, exactamente, ...con Erendina, ...ganó, ...es un clásico importante, ...de la Cruz del Ávila, ...aquí en la Rinconada, ...tuvimos esa oportunidad, ...una oportunidad que nos dio nuestro amigo Cachazo, ...y bueno, ...siempre dándole gracias a Dios por toda esa oportunidad, ...y eso es grande clásico. Agentes 305 llega a todos ustedes, ...por una cortesía de Betsa América 007, ...la principal plataforma de apuestas deportivas en línea para toda Latinoamérica, ...con el casino online, ...disponible las 24 horas, ...7 días a la semana, ...así como tu disciplina deportiva favorita, ...la NBA, ...las grandes ligas. El fútbol, ...no solo el fútbol americano, ...sino también el fútbol de las grandes ligas europeas, ...y para nosotros, ...los amantes del hipismo, ...una gran variedad de opciones, ...ganadores, ...exóticas, ...macuari, ...y por supuesto, ...la polla hípica que está dando la hora, ...en cuanto a jugadas hípicas, ...se refiere. Betsa América 007, ...comunícate con ellos, ...con estos números que están en pantalla, ...o conéctate ya a www.betsamerica007.com, ...y empieza a ser parte ya de la gran familia Betsa América 007, ...porque con nosotros juega, ...gana y coja. Una pregunta, ...de todos los jinetes que hay, ¿cuáles fueron aquellos que cuando Giancarlo estaba comenzando, ...como aprendiz, ...admiraba o quería parecerse a, ...o un estilo específico, ...¿quiénes eran esos ídolos tuyos? Bueno, mira, ...no realmente eran ídolos, ...pero sí, ...eran como maestros, ...en la época, ...y había muchísimos, ...o sea, ...era una variedad, ...cualquiera que tú escogieras en la época, ...tú decías, ...bueno, ...con esto, ...entonces tú decías, ...bueno, ...no me puedo, ...no me puedo enfocar por ninguno, ...voy a tratar de agarrar un poquito de cada uno, ...a ver qué, ...qué fusión puedo hacer, ...y entonces, ...eso fue muy importante, ...pues siempre se, ...traté de aprender algo de, ...de Douglas, ...Sarmiento, ...y todos ellos, ...eran muchísimos yokis, ...todos muy importantes. ¿Alguno, ...alguno con el que hayas tenido, ...al que te costase más, ...de los de esa época, ...en cuanto a, ...a matarlo a una, ...en un final, ...cuáles eran de los más aguerridos, ...que tú decías, ...yo no me quiero encontrar en un final con, ...no, ...tobar, ...valiente, ...parra, ...alguno de ellos. Bueno, mira, este, ...yo pienso que, ...cada uno de ellos, ...en un final, ...cada uno de ellos tenía su magia, ...vamos a llamarlo así, ...su magia, ...sus técnicas, ...yo creo que todos tienen su, ...sus, ...sus, ...sus potencial, ...entre ellos, ...vamos a recordar, ...un yoki muy importante de la época, ...también llamado Roger Regifo, ...por supuesto que en un final o en un yoki, ...bueno, ...extraordinario, ...pero la verdad que todos ellos tenían su, ...su magia, ...en cuanto a un final, ...entre una carrera corta o larga, ...todos tenían su magia. Mira, ...pasamos al año 2019, ...en el año 2019, ...tienes un ejemplar, ...tú tienes como que dos ejemplares que han marcado, ...estos dos últimos años, ...2019, ...Mayoral, ...Mayoral es un ejemplar que te da tres victorias clásicas importantes, ...José María Vargas, ...te da el Día del Ejército, ...y te da el Presidente de la República, ...que es de la cuadra de Fernando Parilli. Cuéntame primero cómo consigues la monta de Mayoral, ...y segundo, ...tu experiencia con este ejemplar. Bueno, ...su propietario, ...me dio la oportunidad de correr este caballo, ...en José María Vargas, ...y, ...acceste a la monta, ...un caballo que no nos estaba sonando, ...no estaba sonando mucho, ...pero tenía unos trabajos bastante aceptables, ...yo dije, bueno, este es el caballo, ...un caballo joven, ...y, ...acceste a la monta, ...y de ahí para abajo, ...el caballo despertó, ...un caballo que, ...bueno, ...hasta los momentos todavía sigue mandando, ...un gran caballo, ...de su propietario Nacho Zubillaga, ...y entonces, ...bueno, Parilli me dio esa oportunidad también, ...gracias a Dios que pudimos obtener grandes triunfos con él, ...y celebramos muchísimas carreras con él, ...cuando vienen faltando aproximadamente 600 metros para la llegada, ...traen aproximadamente seis cuerpos, ...están aproximándose a la última curva, ...sigue la lucha entre estos dos grandes corredores de la rinconada, ...Bukowski por la parte de afuera, ...Mayoral por la parte interior, ...cabeza a cabeza, ...a todas estas surge el Escapanel por la parte de afuera, ...desde el tercero tratando de acercarse a los dos punteros, ...sigue la lucha, ...Mayoral por dentro, ...Bukowski por fuera, ...faltan 200 metros para la llegada, ...está dominando Mayoral por la parte interior, ...Bukowski en el segundo, ...vuelve Bukowski afuera, ...pero domina Mayoral, ...Mayoral del DZM, ...Bukowski de nuevo por fuera, ...pero les ganó Mayoral, ...el clásico José María Vargas, ...en el segundo puesto, ...Bukowski a unos tres cuerpos, ...llega el Escapanel, ...700 metros para el final, ...domina Tabdad y Mayoral se acerca peligrosamente, ...por la parte interior de la pista, ...cuando se aproxima a la última curva, ...Mayoral pasando de viaje, ...a dominar el clásico, ...cuando entran ya al derecho, ...Tabdad y quedó segundo, ...Le Capanel lejos para el tercero, ...para el cuarto, ...Granuil se escapa Mayoral con Giancarna Rodríguez, ...Tabdad y segundo a cinco largos, ...intenta regresar en la mitad de la recta, ...ya está escrito el triunfo de Mayoral, ...en el clásico presidente de la república, ...Tabdad y para el segundo, ...Le Capanel para el tercero, ...dominó Mayoral por siete y media, ...segundo Tabdad y Tart, ...ganó Mayoral el número cuatro, ...el nonagésimo octavo clásico, ...internacional presidente de la república, ...conducido por Giancarlo Rodríguez, ...presentado por Fernando Parili Jr. ...para el estudio, ...Sí, aferro. Llega el año dos mil veinte, ...yo sé, ...y esto, ...esto es un mensaje más para la audiencia, ...yo sé que hay, ...infinidad, ...de caballos señores, ...y victorias, ...de nuestro invitado Giancarlo Rodríguez, ...no hay la menor duda, ...de que seguramente vamos a tener una segunda parte, ...porque, ...usted tiene muchísimas, ...muchísimas victorias que, ...que recordar, ...y que comentar, ...pero vamos a seguir hacia adelante, ...llega el dos mil veinte, ...nos golpea el, ...el, ...el COVID, ...cómo, ...cómo lo has manejado, ...cómo ha, ...cómo ha sido ese tema, ...en, ...en, ...en lo tuyo a nivel personal, ...y con tu familia. Bueno, ...se ha venido manejando, ...primeramente, ...con, ...el temor de Dios, ...porque si tenemos temor de Dios, ...y nos guardamos como, ...Dios nos explica, ...de verdad que, ...nos podemos librar de esta batalla, ...porque, ...tanto, ...te afecta psicológicamente, ...moralmente, ...pero, ...Dios es el que te hace salir adelante, ...porque, ...uno como hombre, ...la fuerza como uno, ...un momento se desvanece, ...y te cansa, ...y, ...te vence, ...pero si tenemos a Dios de verdad que, ...es el único pasamanos que nos queda, ...contra la pandemia, ...contra el COVID-19, ...contra todo lo que venga, ...Dios por delante. Así es, ...definitivamente, ...amén, ...tu palabra, ...tu palabra es cierta, ...y, ...de eso no hay la menor duda. Vamos al plano hípico, ...eh, ...tuvimos un calendario hípico, ...con varios clásicos, ...hay algunos que lamentablemente no se pudieron cumplir, ...motivados precisamente al COVID, ...y a la suspensión de las actividades, ...pero con todo y eso tuvimos un calendario donde usted obtuvo una triple corona, ...y consigues al noveno triple coronado nacional de Venezuela, ...del año 2020, ...como lo es el ejemplar Raf Star. Primero, ¿cómo consigues la monta de Raf Star? Bueno, ...yo tenía una monta allí, ...para el José Antonio Páez, ...y el Cayo Sáenz, ...y, ...con mi agente, ...fuimos y, ...se palabreó, ...la montura del Cayo Raf Star, ...y se aceptó la montura, ...y bueno, ...y continuamos, ...con trabajo, ...trabajo, ...briseo, ...y, ...concretamos pues lo que es la montura del caballo, ...realmente no era uno de los grandes favoritos de la carrera en el, ...en el Páez, ...pero el Cayo, ...era un Cayo vistoso, ...Cayo bastante formado, ...Cayo que, ...tenía una campaña bastante interesante, ...y bueno, ...nos enfocamos en el Caballo, ...y el Caballo realmente sorprendió en el Páez, ...en el sentido sorprendió, ...porque no era el favorito, ...porque el favorito era el de, ...el de Rey Llanes, ...y el Cayo ha, ...el Cayo ha sorprendido, ...y bueno, ...desde allí el Cayo comenzó a marcar la diferencia en el Páez, ...yo dije, ...bueno, ...el Caballo no gustaba el Caballo, ...no lo querían, ...no lo tomaban en cuenta, ...quizás era por su forma de trabajar, ...no sé, ...pero el Caballo no gustaba, ...pero a mí sí me gustaba, ...yo dije, ...bueno, ...este es el Caballo de la Carrera, ...de hecho, ...que la estrategia fue, ...el entrador la cambió, ...por motivo de, ...de la cuestión de la pista, ...que había llovido, ...y todo, ...todas esas cosas, ...y, ...nos levantamos con el triunfo, ...en el segundo de la temporada, ...dijimos, ...bueno, ...ya lo tenemos todo, ...ya casi consagrado, ...nos faltaba el tercero, ...y, ...bueno, ...y en el tercero, ...bueno, ...fue una carrera bastante aguerrida, ...con, ...los ejemplares, ...que salieron desde la partida, ...con, ...con, ...con bastante presión, ...desde la partida, ...todo el recorrido, ...y, ...bueno, ...como es un gran caballo, ...un caballo fajador, ...un caballo que pudo aguantar toda la presión, ...y, ...ahí el caballo se levantó con ese gran triunfo, ...como fue el tercero de la triple corona, ...y, ...para lograr esta hazaña. ...y, ...cuando en los 650 metros finales, ...en el tercero, ...mai, ...mai, ...ataca por fuera, ...el ejemplar el de Solá con mucha fuerza, ...cuando vienen a la última curva, ...mientras tanto intenta progresar Fly Rolense por dentro, ...y dan la última curva, ...Rafstar intentando la triple con el Actual Rally al costado, ...entraron al derecho, ...Rafstar dominando, ...abre con uno en medio, ...en el segundo Actual Rally, ...ataca por dentro para el tercero Fly Rolense, ...Rafstar adelante, ...insiste Actual Rally, ...Rafstar crecido, ...Actual Rally para el segundo, ...aquí viene el noveno triple con la mano, ...de Venezuela, ...Rafstar adelante, ...Actual Rally para el segundo, ...támino, ...Rafstar la triple corona, ...segundo Actual Rally, ...tercero, ...as el ejemplar el de Flora contra Lorenza, ...quinto My Dream Mate, ...y después Dave Parker, ...el último amor de padre, ...último asón. ¿Cómo te sentiste estuvo el momento de cruzar la raya, ...y saber que eras un jinete triple coronado, ...y que formabas parte de la historia del IPM? ...ya lo dijeron que va a pasar por el Minister, ...sin embargo, ...triple corona nacional. Bueno, ...realmente, ...hay que vivirlo, ...son emociones, ...bastante, ...importantes, ...son cosas que uno dice, ...guau, ...lo logré, ...una vez que pasara la raya, ...dice, ...bueno, ...ya baja la presión, ...se logró, ...se alcanzó, ...porque no es nada fácil, ...fíjese que habían pasado 10 años para que esto volviera a suceder, ...o sea que no es fácil ganar una triple corona, ...aquí o en cualquier parte del mundo, ...o en cualquier hipólogo. Así es, ...cuéntame, ...cuéntame del, ...el Simón Bolívar del 2020, ...cómo, ...cómo, ...Rafstar, ...todo el mundo volvió a dudar del caballo, ...si de verdad podía o no ganar, ...llega a un tremendo segundo lugar, ...con sabor a victoria, ...¿cómo, ...cómo se planteó la carrera, ...cómo, ...cómo lo sentiste al caballo? Bueno, mira, ...a pesar de que es un caballo que no había hecho el recorrido de los 2.400 metros, ...es un potro, ...delante de otros caballos que ya eran caballos maduros, ...bien formados, ...que fueron, ...porque se fusionó la carrera, ...conseñó una carrera para 3 y 4 años, ...y esta carrera, ...esta vez fue para 3, ...4 y 5 y más años, ...entonces fue con caballos maduros, ...pero bueno, ...teníamos la fe de que el caballo lo podía hacer, ...a pesar de que no había hecho el recorrido de los 2.400 metros, ...y bueno, ...teníamos ese sueño, ...ese sueño de ganar el Simón Bolívar, ...y sabíamos que los caballos maduros, ...por cuestiones de distancia, ...son los duros de la carrera, ...y bueno, ...siempre estábamos confiados de que todo iba a salir bien, ...de hecho, ...se fijó la estrategia, ...una estrategia bastante interesante, ...porque se le cambió todo el sistema al caballo, ...cayo salió a buscar la punta de una vez, ...y de hecho, ...entrando en la recta final, ...cayo saca la ventaja, ...pero había un caballo muy maduro, ...bien maduro en cuanto a la edad, ...y la formación muscular en cuanto a la distancia, ...y bueno, ...y también me permito aquí, ...para felicitar al aprendiz básquet, ...que fue su primera incursión en el Clásico Simón Bolívar, ...y obtiene un gran triunfo, ...felicitaciones hermano básquet. El tercero en el cuarto puesto a pistos que trata de mejorar, ...por la parte interior también se mueve en Mayoral, ...y otro que progresa es Aikon cuando vienen a la última curva, ...Ravstar dominando, ...insiste Valracio cuando giran la última curva, ...entran ya al derecho, ...están peleando el Clásico con Ravstar tratando de escaparse en la punta, ...restan 300 metros a pistos el enemigo por la parte central de la pista, ...mientras tanto me gola para el tercero Aikon, ...Ravstar dominando a pistos a los largos, ...y Aikon volando por la parte exterior, ...se defiende a Aikon por fuera, ...Apistos lo alcanza por el centro, ...Apistos contra Ravstar, ...paso a pistos y llega el Clásico, ...SIMÓN BOLÍVAR. Segundo Ravstar, tercero Aikon, ...cuarto King Fénix. Sin embargo, si nos vamos a... ...a... ...al plano, ...si se hubiese mantenido la condición ...de reservada para ejemplares de 3 y 4 años, ...hubiésemos tenido que Ravstar probablemente ...en este escenario de supuesto, ...hubiese sido el ejemplar ...que ganase la carrera, ...y por ende hubiera sido la figura que... ...que por redes se estaba promocionando de una... ...cuádruple corona. Eso es correcto, ...si no se hubiese cambiado la condición de la carrera, ...era muy seguro de que Cayo ganara la carrera. Así es. ...cuéntame... ...qué planes o qué información tienes ...con relación a la campaña del 2021 de Ravstar. Bueno, ...hasta el momento no tengo ningún tipo de información, ...por cuestiones de... ...de la programación, ...estuve hablando con... ...con su entrenador Nelson Castillo, ...y realmente todavía no se sabe ...cuándo hay carrera para el caballo. Ok. Ahorita tú... ...formas parte de una élite de jinetes... ...en la rinconada en Venezuela, ...y hay muchos yokis emergentes, ...jóvenes. ¿Qué mensaje... ...yan Carlos Rodríguez le podría hacer llegar a todos estos yokis, ...así como Wilfred Vázquez, ...todos ellos, ...en cuanto a la profesión y en cuanto a cómo... ...cómo sobresalir o... ...o en su día a día? ¿Qué le aconsejarías para ser éxito? Mira, este... ...constancia, ...ser muy constante, ...perseverar mucho, ...perseverar, ...porque la constancia y la perseverancia es lo que te va a dar el triunfo, ...en medio... ...de esta carrera que... ...es una carrera muy bonita, ...pero bastante fuerte, ...pero la constancia es lo que te va a dar... ...la constancia, ...mucha constancia te va a dar fruto. ...no ahorita, ...a corto, ...ni a mediano, ...sino a largo plazo lo vas a ver. De tus 1.410 victorias, ...¿cuál es para ti la más significativa? Mira, este... ...realmente, ...el clásico con fraternidad... ...en Puerto Rico. ...tú dices, ...¿y por qué? ...porque realmente, ...es como decir, ...es una sola oportunidad que tú tienes, ...o sea, ...es una sola monta, ...donde estás fuera de tu país, ...o sea, ...si la fallas, ...ya perdiste, ...o sea, ...no puedes fallar, ...entonces tú dices, ...bueno, ...tengo una sola monta, ...en toda la tarde, ...tengo que calcularlo bien, ...o sea, ...tengo que estar bien sereno para hacer el trabajo, ...y, ...aunque lo estés, ...pero lo importante es que se dé, ...y que puedas ganar, ...y, ...es algo que, ...bueno, ...tú dices, ...bueno, ...estás compitiendo contra 14, ...una sola monta, ...bueno, ...yo digo, ...esto es significativo. Eso es porque, ...y listo. Eso es correcto. ¿Qué es para ti el hipismo? Bueno, ...el hipismo es algo muy importante, ...es un deporte, ...de, ...de, ...muy bonito, ...es un deporte que tienes que estar dentro de él para saber qué es realmente el hipismo. Compartir, ...conoces muchas personas, ...esa interacción entre el caballo y el hombre, ...es algo, ...es una comunicación, ...es algo que está entre el jockey, ...el entrenador, ...el caballerizo, ...su propietario, ...y tú, ...conoces el caballo, ...y entonces, ...de ahí van haciendo eso que llaman hipismo, ...el amor hacia el hipismo. Tengo entendido, ...que dicen por ahí, ...que usted está preparándose para ser entrenador de caballos. Bueno, ...estaba en el curso el año pasado por cuestiones de la pandemia, ...se detuvo un poco el curso, ...no se le ha dado, ...no se ha dicho cuándo se reinicia, ...pero estamos ahí tratando de organizarnos lo que es el curso de entrenador de caballo, ...me llama bastante la atención, ...que es algo bastante apasionado. O sea que, ...podríamos, ...podríamos aseverar de que a mediano plazo, ...no estoy diciendo que este año, ...pero a mediano plazo, ...sería esa la próxima faceta de Giancarlo Rodríguez. Eso es correcto. Ok, ok. ¿Por qué te dicen el yanqui? ¿De dónde viene ese apodo? Ah, bueno, ...me dicen el yanqui de ese apodo que, ...no sé, ...de Giancarlo, ...de Giancarlo, ...entonces, ...le colocan ese apodo aquí en el hipódromo, ...es el yanqui, ...no decime Giancarlo, ...me dice yanqui, ...entonces, Ahí está, Ahí está. Bueno, es que vamos a estar claro, si hay un lugar en donde la gente tiene apodo, ...es en el hipódromo, ...ahí, ...el gato tiene apodo. Sí, sí, ahí no, ahí no se salva a nadie. No, pero para nada. Mira, te voy a dar el nombre de cinco yokees, y tú me vas a decir lo primero que te venga a la mente. Vamos a empezar. Ángel Francisco Párez. Un señor. Juan Vicente Tobarro. Un maestro. Ramón Alfredo Domínguez. Una persona a seguir. Javier Castellano. Otra de las personas a seguir, ...y un ejemplo para las generaciones. Balsamino Moreira. Uno de los grandes maestros de todas las épocas. Y te voy a cerrar con uno, Gustavo Ávila. Bueno, el monstruo. El monstruo, Gustavo Ávila, ...es uno de los que le da inicio, ...a todo lo que estamos viendo ahora en el futuro, ...de los yokees, afuera, en el exterior. ¿Quiere promocionar su marca, su producto, su servicio? ¿Desea conquistar un usamiento de mercado y busca cómo hacerlo? Le invito a que contacte a nuestros amigos de ENGC USA, ...una empresa dedicada a ofrecer servicios de promoción para sus eventos especiales, ...publicidad de marca y materiales promocionales. Pero no cualquier material promocional, ...estamos hablando de elementos innovadores, tecnológicos, a la vanguardia, ...disponibles para usted en cualquier parte del mundo. Estados Unidos, Latinoamérica, incluso Venezuela. Lo que usted desee lo tiene ENGC USA, ...que cuenta con una amplia gama de productos y servicios disponibles para promocionar su marca, ...tanto para sus consumidores como para sus empleados. Contáctelos ya a través de su e-mail o conéctese a través de su página web www.engcusa.com y ENGC USA, soluciones creativas que impulsan su negocio. En el año pasado se dio inicio el proyecto de la Academia de Jinetes, ...liderado por EO Arcoa, ...y en esta primera promoción tuvieron el honor de nombrarte no solo su padrino, ...tuvieron el honor de nombrarte el padrino y la promoción en nombre tuyo. ¿Qué significó eso para ti en tu carrera y como profesional y amante del piso? Bueno, como profesional fue una experiencia bastante, ...muy bonita, porque yo ni me lo imaginaba. ...y que una promoción lleve el nombre de uno, bueno, imagínatelo, ...así sea de Boyescao, que te coloquen, ...que el padrino de uno de Boyescao tú dices, bueno, basta, bueno, ¿qué más quiero? Ahí está, es muy importante. Y cuando lo ves por ahí, cuando se encuentra en la mañana de traqueo, ...no te dicen, bendició padrino. No, 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 yo me trato con mucho respeto, pero, o sea, no, 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 me dicen padrino, ...pero ellos con mucho respeto siempre están tratando a uno. No, 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 la próxima vez que me vean a Giancaro me le tienen que decir bendición padrino, pero... Bueno, ahí está la bendición, porque la bendición viene de Dios. Así es, ¿eh? La bendición es la bendición. ¡Qué bueno, qué bueno! Hermano, vamos a pasar entonces ahora a la parte de preguntas y respuestas a la audiencia. Como todos sabemos, nosotros lanzamos una pregunta en nuestras redes de Instagram y Twitter, ...preguntando a nuestra audiencia qué quieren saber de nuestros invitados o qué quisieran preguntarle. Entonces, de todas las que se hacen, se hace una selección y hay diferentes... Por cierto, hay un consecuente colaborador del programa que se llama Trino Pulido, ...que me hace llegar una foto de un acto de entrega de reconocimiento que te hicieron en el informe de Rancho Alegre, liderado por quien en paz descanse, el guerrero Bogarín. ¿Qué recuerdas de ese acto y del guerrero Bogarín? Bueno, siempre recuerdo al guerrero Bogarín por su eslogan, ¡Y los reales! Bueno, sí, eso fue un homenaje, un clásico que se hizo en Rancho Alegre, y se me entregó un reconocimiento muy importante. Siempre recuerdo al guerrero, muy colaborador del hipismo. Sí, 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 100%, estoy de acuerdo contigo. Mira, una de las primeras cosas que te quería preguntar es algo que me parece interesante que tú lo comentes aquí en el programa. Y esto nos lo hace Daniel Ortega 9653, y dice que hay varios Instagram a nombre de Giancarlo Rodríguez que están buscando cobrar información por los datos. Entonces te hago la pregunta, ¿tú tienes un Instagram en el cual tú estés cobrando datos? Bueno, de verdad que esto es muy importante que la gente lo sepa. Yo no tengo redes sociales, no uso eso. Hay gente que usurpa la identidad de uno, y es muy importante también a los oyentes, a la gente que está buscando información, que no se dejen manipular por todo lo que dicen las redes en cuanto a que si los datos, que si se le cobran, que si se le colabora, que si tiene un familiar enfermo. Tienen que tener muchísimo cuidado porque hay mucha gente con muy mala intención tratando de dañar la imagen de la persona. Ojo con eso. Así es. Ya sabe todo el mundo, aquí no hay ningún yankee ni ningún Giancarlo Rodríguez cobrandole datos a nadie. A nadie. Ojo y solo. Aquí dice Ronald.0605. Buenos días, saludos desde Panamá. Una pregunta, mejor dicho, varia. ¿Por qué deja la monta del maquiato? ¿Por qué dejo la monta del maquiato? Por asunto ajeno a mi voluntad. El caballo estaba pasando un... No se sentía bien. Entonces, por cuestiones de decisión, dejo la monta del maquiato, tratando de buscar otra monta en la carrera. No lo logré, pero tuve que dejar la monta del maquiato. Ok. Te pregunta Juan JJSR. Para Giancarlo, ¿cuál es el mejor jinete de esta nueva camada? Mira, de esta nueva camada, no podemos decir cuál es el mejor jinete, porque realmente, para ser el mejor jinete, hay que ser como Simón Bolívar. Libertad a cinco naciones a caballo. Todos tenemos cualidades. Eso es lo que hay que tener resistencia. Es un fuerza armada. Eso es correcto. Mira, te pregunta Edelfeld. En su carrera como Jockey, ¿cuál ha sido el caballo con el que mejor se ha entendido? ¿Y cuál ha sido el más difícil de correr? Bueno, con el que mejor me ha entendido, se llama llantén, y el más difícil de correr es King Carlos Juan. Sí, ese caballo de verdad, de verdad, fue aquí, aquí pregunta, de verdad que fue, era duro, era duro. Aquí hay una pregunta que ya sé, ya la respondimos, que la hizo Salazar Salazar Félix Ramón, que decía, ¿cómo consiguió la monta de Rafa Star? Ya la, ya la respondiste. Mucha gente pregunta, ¿por qué no te has ido a Estados Unidos? Eso lo pregunta mucha gente. ¿Por qué no probó suerte en el monte, en el norte, por qué no se ha ido, por qué no se ha ido? La gente, todo el mundo quiere que te vayas, pero, mejor, obviamente. Bueno, fíjate, tú te imaginas, si yo me hubiese ido, no hubiese alcanzado ciertos reconocimientos, que se han podido lograr aquí en la rinconada. Así es, y no tendrías tu triple coronado nacional del 2020. Ajá, te das cuenta, ahí tiene la respuesta. Todo, todo, todo en la vida está por ahí. Te pregunta Nexilov, dice, ojalá le hagas esta, pregunta porque fue verdad. Giancarlo Rodríguez, llevaba hoyante pude en el clásico Fuerzas Armadas, el matacaballo, Nerio Vargas fue a comisaría, a decir que Giancarlo lo paró. Imposible un cabello que llegó a nariz, y pegó y arrió como nunca Giancarlo. Luego de esa carrera, mi papá y yo fuimos a cenar con él, que estaba muy mal por haberse perdido. Mira, yo exactamente, no sé qué fue lo que pasó, si él fue a denunciarme, si no me denunció. O sea, se corrió muchos rumores, pero de los rumores, del dicho, el trecho, no pasó nada. Bueno, vamos a estar claro una cosa, hermano, y aquí, y aquí yo creo que tú vas a estar tan de acuerdo conmigo, que como tú y yo, tú y yo hemos sido hípicos desde pequeño. Si hay un lugar en donde hay rumores, es en el epismo. Siempre. O sea, aquí dicen, aquí dicen, y deshacen, perdón, todo. Entonces, uno, uno realmente tiene que, que indagar bien, que doble verificar si algo es así o no, antes de salir con una aseveración, que no ustedes hacen si es cierto, si es así o no es así. Eso es correcto. Mira, Charles, fíjate esto. ¿Se sabe que fuera importante que los caballos tuvieran una caja negra como los aviones? Ahí usted tuviera todas las respuestas. Ah, no, ni pregunto. Aparte, estoy montando un caballo. El caballo puede, es un ser vivo. Él puede, un día simplemente no sentirse bien. Eso es correcto. Por cierto, que esa es una de las preguntas y no te la hice apropiadamente. La llevo a front stage. Tengo entendido que ese clásico forza aérea venezolana, la llevo a estuvo negada toda la carrera. Sí, algo así recuerdo que la llevo a estuvo negada, de broma, y no recuerdo exactamente los detalles de la carrera, pero algo así. Ok. Te voy a hacer, esta pregunta te la hace Lisandro. Lisandro dice, obtuviste importantes triunfos con la campeona Gran Bárbara. ¿Qué representó para ti esta yegua y su fisonomía, que era como de un caballo? Bueno, de verdad que una yegua que una estampa, un peso casi de 500 kilos. bueno, para mí representó Carreras importante porque su propietario, Juan Carlos García, que era su propietario, muy amigo, hubiera llegado a su casa y una de las grandes victorias cuando tú montas un caballo es si el propietario es tu amigo, bueno, eso queda en casa y se disfruta. Mira, te pregunta JM de Guarena, ¿algún recuerdo de sus campeones valencianos como Reina Rossi y Quim Juancho, ambos de gran rendimiento corriendo por la baranda? Ya hablamos de Quim Juancho, si quieres, ¿algún recuerdo de Reina Rossi? Bueno, sí, muchos recuerdos de Reina Rossi, de nuestro amigo que es el propietario de Reina Rossi y nuestro amigo Freddy Rodríguez, un saludo a Freddy Rodríguez, obtuvimos grandes carreras, es una yegua que entrenaba Bernardo López, fue una de las mejores yeguas que tuve la oportunidad de montar en Valencia, ganando aún en los clásicos a los machos. Bernardo López era una de las cuadras que más te apoyaba en Valencia, ¿correcto? Porque también tenías a Quim Juancho. Sí, la gran mayoría de las montas las proporcionaba Bernardo López, éramos una yunta bastante fuerte para la época y bueno, fue una trayectoria muy buena. Mira, te pregunto también JM de Guarena, ¿cuál ha sido su derrota más dolorosa? Bueno, recuerda que los triunfos no tienen sustituto y cualquier derrota, o sea, todo lo que llega del segundo para abajo son derrotas, imagínense. Así es, así es. Te pregunto José Antonio Vidal, ¿cómo es tu relación con Gustavo Guevara? Mi relación con Gustavo Guevara, un entrenador recientemente graduado, tiene apenas cuatro o cinco años, algo así, no recuerdo exactamente, pero tengo muy buena relación con él, se aprendió mucho con Guevara, él ahorita se encuentra creo que en Panamá y bueno, un gran amigo. Tú consideras, porque esto es otra de las preguntas de las redes, ¿no? Aparentemente hubo un tema con un encallo específico de Gustavo Guevara que es Knight y a ti te suspenden por un año, ¿tú consideras que fue justa esa suspensión? Bueno, claro que fue justa porque se venía haciendo un trabajo con el caballo y las cosas no salieron como se esperaba y fue algo muy evidente y si fue evidente yo tengo que aceptarlo. Claro, cuéntame, puede ser, volvemos a lo mismo, o sea, la gente puede o no, o no, o no. Esto lo pregunta Demery Stewart, se pregunta, ¿Hubo un cambio en su estilo, sobre todo en la forma de pegar, incluyendo hasta el apodo? ¿A qué se han debido estos cambios y quién se los recomendó? Bueno, tú sabes que a pasar al tiempo y con la madurez son cambios que vienen llegando por sí solos, son cambios que vas sufriendo tu mentalidad, tu forma de montar, tu forma de, de cómo tú analizas las carreras y ya, ese es como cuando uno está, cuando uno está muchacho, uno corre, corre, pero ya cuando vas teniendo cierta edad, ya no es que uno corra, sino que todo lo hace más calculado. Te pregunta Asesor Hípico Handicap, una pregunta incómoda, ¿Por qué no le montó más caballos a Don César Cachazo? Bueno, no es que no le monté más caballos a César Cachazo, sino que estoy montando una cuadra específica que es la del 7C, entonces, para evitar cualquier decisión en cuanto a las montas, uno prefiere que hace solo una, una cuadra y evitarse cualquier otro roce con los profesionales a nivel de monta. Aquí hay una, Darwin Contreras está muy dateado de tu carrera, porque Darwin Contreras, ya tú lo dijiste, pero lo podemos verificar, dice, Buenas noches, amigo Carlos, yo le pregunto al Yankee que me aclare una duda, si su primera victoria en Caracas fue con la yegua Isis de Luis Francisco Martín de la quebrada. No, la yegua Isis era entrenada por Carlos Alberto Arteaga, mi primera victoria. Tu primera victoria, así es. Vamos a hacer una más. Luis Muñoz, Luis Muñoz te hacía una pregunta que ya está respondida, sin embargo, te la voy a hacer, que tan cierto y que tan cerca ves tu futuro como entrenador. Bueno, que tan cierto, eso es tan cierto como que el día de mañana tú te vas a levantar, ¿por qué es cierto? Porque es algo que te gusta y si te apasiona lo puedes hacer. Y vamos a cerrar con la pregunta que te hace J.R. Jorge Ramírez 75. Dice, un gusto poder tener al multicampeón Giancarlos Rodríguez. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el mejor ejemplar que has conducido el más versátil? Saludos cordiales desde Guatil, Estado Miranda. Bueno, uno de los más versátiles ha sido el caballo mayoral, un caballo que puede correr en punta, puede correr detrás, un caballo bastante versátil, un caballo extraordinario corredor. ¿A ti te decían el arbolito? ¿O te decían el arbolito? Sí, me dicen. ¿Por qué te dicen el arbolito? Bueno, es un sobrenombre que me lo colocaron en diciembre, porque, no sé, era el de la cuadra o en el sitio donde estábamos era el más pequeño, entonces a cada uno por lo que comentábamos, pues, que aquí no se va a salvar a nadie, todos tienen que colocarle un sobrenombre. Bueno, este parece una matica, un arbolito de la Navidad. Y me colocaron ahí el arbolito, pero no, nada, no, nada, así fue. Dice, se pregunta a Durán 5, me gustaría saber si es verdad que es él quien decide quién corre o no en la arrinconada. Bueno, yo no puedo tomar esa decisión porque yo no tengo ningún tipo de autoridad, no soy ni presidente del instituto, no soy ni presidente de los yokees, soy un jinete más. No puedo tener, ya, esas son cosas que se dicen por cuestión de dañar la imagen de uno. Cierro con esta pregunta que me parece bien, bien interesante. Alberto de Underscore 65, ¿cuál considera él que fue su triunfo más importante en el 2020? ¿y cuál fue la victoria más difícil o que más te logró, más te costó lograr en el 2020? Wow, en el 2020. Una, bueno, la triple corona porque la triple corona la verdad que siempre, o sea, hubo mucha tensión desde su inicio, pero fueron fuertes, son carreras bastante, con mucha presión de parte del propietario, mucha tensión con los mismos jinetes, mucha tensión no digamos con el público, pero sí de la gente que son externas y que opinan sobre lo que es el hipismo y entonces ya cuando uno adquiere ese compromiso, o sea, tienes que dar la cara de tratar de lograr algo que se aspira. Agentes 305 llega a todos ustedes por una cortesía de Bedsamérica 07, la principal plataforma de la puesta deportiva en línea para toda Latinoamérica con el casino online disponible las 24 horas 7 días a la semana, así como tu disciplina deportiva favorita, la NBA, las grandes ligas, el fútbol, no solo el fútbol americano, sino también el fútbol de las grandes ligas europeas, y para nosotros, los amantes del hipismo, una gran variedad de opciones, ganadores, exóticas, McQuarrie, y por supuesto, la polla hípica que está dando la hora en cuanto a jugadas hípicas se refiere. Bedsamérica 007, comunícate con ellos con estos números que están en pantalla, o conéctate ya a www.bedsamerica007.com y empieza a ser parte ya de la gran familia Bedsamérica 007, porque con nosotros juega, gana, y coja seguro. Bueno, amigo mío, ya hemos llegado así entonces al final de este programa con Giancarlo Rodríguez, gracias por acompañarnos, palabras finales. Bueno, gracias, la bendición de Dios para todos nosotros, que la necesitamos en todos estos tiempos. Así es, gracias a ti Giancarlo por abrirnos las puertas de tu casa, poder compartir tus experiencias, tus anécdotas, sé que nos quedamos cortos, pero no te preocupes que sé que también va a haber una segunda parte más adelante, cuando incluso capaz nos dejas alguna actualización de es que ya voy a empezar a ser entrenador o ya voy a tener un lado triplicoronado. Estamos muy pendientes y te estamos apoyando desde acá, así como toda la afición hípica sabemos que desde todas partes del mundo, así como nuestra querida Venezuela, está pendiente de tu campaña. Bueno, de verdad que gracias también por la oportunidad de la entrevista y los que ven los videos, los que siguen tu programa, de verdad que es bastante cómodo, lo recomiendo porque esto es importante ya que no se puede hacer de otra manera, pero vía Sky, bueno, aquí lo tenemos, es recomendable. Así es, muchísimas gracias y gracias a ustedes por conectarse como de costumbre a través de Agentes 305 donde viven las leyendas del hipismo como la que tenemos hoy en nuestro programa y como la que siempre están formando parte del line-up de protagonistas del hipismo de Venezuela, de Latinoamérica y del resto del mundo. Se les aprecia, bendiciones, feliz noche y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chau.